No, no es tan simple Comenzar una nueva vida Sobre todo cuando ya la tuviste Y habías acabado la que mantuviste No, no es fácil recomenzar No, no es fácil volver a hablar No es tan simple comenzar de nuevo Cuando se acabó la tinta en el tintero Te dirán que sí, que es fácil Casi te obligarán a creerlos A mí me ocurrió, te lo dirán Pero los fracasos no los compartirán Y andarás buscando y comparando Y correrás caminos que irás encontrando Amores que tal vez estaban esperando Y seguirás tu camino sin pararte andando Y así es la vida y nadie lo cambia A veces lloras y pierdes la esperanza A veces ríes sin saber por qué y te enrabias Pero deja a la vida hacer Ella sí que es sabia Te dirán que sí, que es fácil Casi te obligarán a creerlo A mí me ocurrió, te lo dirán Pero los fracasos no los compartirán Te dirán que sí, que es fácil Casi te obligarán a creerlo A mí me ocurrió, te lo dirán Pero los fracasos no los compartirán Te lo aseguro, no, no es tan simple comenzar